buenas hoy vamos a montar otro bms en nuestra batería y os voy a explicar cómo se monta y luego os haré un vídeo de mi resumen de con cuál de los dos me quedo este en este caso lo vais a ver enseguida mucha gente lo reconocerá este color rojo con esta especie de dibujos de ventiladores los más potentes tienen realmente ventilación es un bms de dalí vale conocidos marca de mucho tiempo en el mercado y que la verdad que no suelen fallar para una marca todas son chinas pero esta no es chinorra vamos a llamarlo así vale entonces bueno aquí tenemos unas instrucciones con un diagrama del bms y tenemos dos diferentes modelos de bms vale como siempre tienen el conector de menos que es este que es el que va al negativo la batería con el cable gordito es donde va a pasar la energía y de ahí sale el p- que es el cable negro este que hay aquí que lleva a nuestras cargas como siempre el positivo va por su cuenta en este caso hay algunos que tienen un puerto extra que es el c- que es para el cargador vale yo he comprado este modelo que es mucho más sencillo y que funciona perfectamente no hay ningún problema vale así que nada vamos a empezar a ver lo que tiene la caja y lo vamos a montar y vamos a seguir los pasos como siempre detalladamente mira que compra este modelo que trae el adaptador bluetooth y trae aquí unos cable citos que estoy viendo que están muy bien etiquetados vamos a ver qué es cada uno vamos a coger primero el del adaptador bluetooth vale esto está en perfecto chino pero está claro que esto entrará solo en un sitio más creo que tiene un botoncito que yo creo que es para arrancar el bm vamos a tomar el bms primero quizás viene con dos cables 6 awg voy a dejar que arriba el amperaje que aguanta ni a cuántos milímetros cuadrados equivalen los conectores están muy bien son gorditos tienen el agujero del tornillo pero a los lados tienen suficiente metal como para que esto apoye bien en el terminal de la batería vale este sería el que va a la batería al bm menos está perfectamente etiquetado y el bm menos iría a nuestros consumos nuestros cargadores nuestro todo también esta pieza parece que está que tiene bastante espesor para transmitir toda energía y bueno esto en concreto es es un 4s para 12 voltios de 150 amperios que es que puedes cargar a 150 amperios y la carga en este caso de 75 amperios vale tiene puerto común que es lo que hemos visto que tiene b menos y p menos no tiene el c menos ese y tiene comunicación por can por 485 por puerto serie por bluetooth y aquí esto esto corre lo vamos a ver ahora yo creo que será para descargar la aplicación pero vamos mientras si la vamos descargando escáner ponemos dónde estás aquí bueno pues es el número de serie del equipo pues nada vamos a ver si tenemos otro sino la aplicación de dalis muy fácil de buscar aquí pone que es el el sitio oficial para el diagrama vamos a ver pero yo creo que esto el diagrama de conexión aquí de cómo hacer las conexiones esto lo vamos a ver nosotros perfectamente ahora bueno entonces aquí tenemos led 12 voltios que no sé qué será esto guard que es comunicación serie y can y 485 y luego tiene ntc que es en este caso nos trae una sonda de temperatura incluida y aquí tenemos los conectores menos y más que es para el conector de baterías entonces este que es bluetooth este tienes que conectarlo en el puerto guard porque en otro no te va a entrar bien y luego tenemos aquí dos cables más vamos vamos a empezar por este mira esta es la comunicación rs 485 canjo no sé si lo veis aquí y aquí me tiene cinco cable citos este lógicamente pues va en este puerto no puede ningún otro y aquí tenemos un puerto que es ground en negro y aquí tendremos dos can low can hay y el a y el b que es la comunicación 485 vale el cable de tierra lo comparten entre las dos comunicaciones esto de momento no lo vamos a usar porque no vamos a conectar a través de la app y lógicamente el último cable que nos queda es este que ya veis que tiene uno negro y 1 2 3 y 4 que lógicamente es el cable que va bastante larguito que va a las celdas voy a traer la batería y empezamos a montar venga un segundo pues aquí tengo ya las dos cosas juntas esto como siempre os digo hasta que no decida con que bm se me va a quedar voy a dejar este conector que es el que trae ya con los con los vídeos que por aquí ya estáis viendo os voy a dejar unos cuantos vídeos y en la descripción también os cuento las cuatro partes que hicimos del montaje de una batería del ifepo esto lo voy a conectar y luego los voy a conectar aquí como hice con él con el bms jvd que también os dejo por aquí mirad el negro pues está claro va al negro luego verificare que hace contacto esto no me van a entrar pues nada los pelamos un poco más y los hago meter bueno cogemos el primero que será que va a la primera celda y como yo ya lo tengo cableado lo metemos aquí y ya está ahora lo vamos a repasar aquí arriba el negativo iría al negativo de la batería que es el de la primera celda el primer rojo al primer positivo me da igual esto es un bus bar están conectados podría colocarlo aquí o aquí pues lo colocaba aquí segundo cable rojo que no nos vayamos a equivocar este es el segundo este cable que es el segundo de este conector primero está el negro rojo segundo rojo este iría al positivo de la segunda batería que es aquí y ese es el que tengo yo aquí pues lo pongo listo tercer cable tercer cable esto seguir el orden y no equivocarse hemos puesto el segundo de la batería iría aquí que es la tercera batería el positivo para ir midiendo los voltajes de cada una de las celdas metemos aquí y el último que es el que nos tiene que quedar es el que iría a la última celda al último positivo que es incluso el último positivo de la batería y esto como siempre os he enseñado esto hay que mirarlo muchas veces como esto lo conectemos a la bm si lo conectemos mal se fríe se estropea casi seguro vale pues aquí tenemos unos conectores chiquitines vamos a sacar el multímetro y vamos a comprobar bien que eso esté midiendo ahora bien además así miraré si este tapucía mía de los contactos me está haciendo el contacto a ver si os pongo aquí él el multímetro a ver cómo lo podéis ver ahí ponemos en dc vamos a coger este conector la vuelta cogemos el negro y vamos con el negro lo pongo con el negro y lo que voy a ir moviendo ahora solo ya es el rojo primer conector 3 con 34 vale lo llevo al segundo conector el rojo 6 con 68 que es 33 con 34 por 2 porque estoy cogiendo dos celdas tercer conector 10 con 0 2 y el último 13 con 38 perfecto lo tengo bien de verdad que esto tenéis que mirarlo si hace falta varias veces vale aseguraros bien antes de conectar a la de mes bueno me quedaría conectar el negro con el negro que lo voy a hacer por su caso y déjame que voy a coger un torniquito con la tuerca esto es lo lógico sería que engancharéis este directamente al terminal negativo de la batería pero cuando cuando decida ya hacer la instalación definitiva así lo dejaré pero ahora mismo me vale con esto acordaros el b- de todos los bms es battery vale el otro se puede llamar c o p yo no sé p qué significa power no sé no sé no sé voy a poner pues load o algo así algo más normal y yo no bueno ahora para conocer la conexión me vale bueno pues ya tenemos todo conectado a falta de introducir esto aquí lo vamos a meter ya ver si vemos que pite o algo o hay alguna luz o algo aquí no hay nada vale ni el bluetooth se está encendiendo vamos al botón tampoco le voy a dar un rato tampoco pues es momento de ver el manual vamos a ver para activar el bms método 1 hay un botón de reset en el módulo bluetooth toca el botón y luego si no hay ninguno puedes activar el bms por cargándolo bueno pues debería esto funcionar entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser vamos a empezar a grabar la pantalla del móvil móvil vamos a ir al play store vamos a empezar a grabar la pantalla del móvil vamos a ir al play store y vamos a buscar dalibms instalamos pulsamos el monitoreo local mientras tener permiso de ubicación y vamos a ver si me detecta algo de volvadas vale y vamos a ver si no veo que me detecte ninguna unicelular aquí ya la encontró vale de 41 no sé qué patatín para tal le pegamos o sea que ya la encendida si una más pulsó el botoncito y listo actualización del del dispositivo creo que quiere descargar una actualización bueno pues no lo sé vale pues mira tenemos aquí ya os voy a empezar a mostrar en la pantalla del teléfono tenemos aquí por un lado el shock que está al 50 por ciento porque porque todavía no sabe nada de esta batería la tensión total 13 con 4 voltios corriente cero y capacidad restante 15 amperios hora porque posiblemente esté configurado con 15 amperios hora de capacidad estado del mos que son los mosfes de carga están encendidos y los de descarga están encendidos y el balanceo está apagado pues porque no habrá llegado al modo de balanceo tensión máxima de una celda 335 tensión mínima 334 tensión media y de diferencia de tensión el desbalanceo que tenemos entre las cuatro celdas ya veis aquí que sólo sólo 0 13 o sea 13 milivoltios número de ciclos 0 porque no hemos hecho ningún ciclo por lo menos con esta aplicación números de temperatura 1 que es este que está a 26 grados vamos a ver si lo calentamos con los dedos y vamos a ver el 28 ya veis que va subiendo 31 venga lo dejamos las baterías 3 con 34 en azulito te da la que menos tiene y en rojo la que más tiene y en el resto pues en color gris normal versión del software versión número de serie etcétera vale aquí si pulsamos en el shock nada en tensión nada en corriente nada aquí aquí si podríamos imagino no esto sólo es un indicador no podemos hacer nada aquí aquí tampoco aquí tampoco aquí nada vamos a la ecualización activa esta es una función opcional consulte con el fabricante vamos a ver lo que pone aquí equilibrio saldo actual posición de equilibrio ajustes parámetros saldo actual número de cadenas debajo esto está voy a poner inglés dejarme porque madre mía porque madre mía ajuste del sistema a ver si me deja poner el inglés no me va a dejar bueno pues nada vamos aquí saldo actual número de cadenas en batería estos son 4 parámetros 1 2 3 4 5 6 aquí la ponía la clave sí protección de baja temperatura balanceo entre diferencia de tensión empieza a balancear cuando hay 50 miliamperios vamos a ver si podemos aquí vamos a mirar primero en ajustes parámetros de protección tensión máxima de la celda 3 75 mal 3.65 como mucho establecido que ya están con 365 tensión mínima mal 2.5 esto apuntaron esto en memoria porque vamos en el ifepo no menos de 2.5 realmente tenemos que cuidar mejor las baterías deberíamos cortar a 2.8 y a 3.55 como nos enseñe en estos vídeos de pruebas con el ifepo pero eso lo tiene que hacer tu sistema de descargo de carga si sólo tienes la bms pues salgo aquí pero en principio la bms es la última barrera de defensa vale si tienes un inversor pues debería cortar el inversor antes de que te corte la bms si tienes un cargador de baterías debería cortarte ese cargador ese MPPP ese controlador de carga antes de que te corte la bms por eso aquí ponemos siempre los límites tensión máxima total de batería de protección pues si he puesto 3.65 tenemos que multiplicar 3.65 por 4 que es 14.6 pues nada 14.6 configurar tensión mínima de protección pues 2.5 por 4 10 voltios protección ante diferencia de tensión protección contra sobrecarga 225 amperios es de 150 pero siempre admiten un plus por eso lo vamos a dejar vale bien parámetros de la máquina establecer parámetros bueno vamos a ver si esto nos la guarda vamos a ecualización activa vamos a ajustes bien 3.65 la máxima por celda 2.5 la mínima por celda y luego las multiplicaciones de las dos máxima por la batería total y mínima como siempre os digo es mejor no bajar de 2.8 y no subir de 3.55 vale eso tiene que estar configurado en vuestros sistemas si sólo tenéis la bms que me extraña tendría que configurar esto aquí vamos a ver características de la celda tipo de batería lifepo perfecto capacidad nominal estas son de 280 amperios hora configurar ya está tensión nominal 3.20 vale la nominal de una lifepo tiempo de espera para hibernación una hora configuración del shock le voy a decir que está al 80% vale creo que está algo más pero bueno tensión de comienzo del balanceo esto sí es importante a mí esto me gusta cambiarlo un día podemos hablar algo entendido de esto vale pero el balanceo este es un balanceo pasivo lo que hay que hacer es descargar las celdas que lo vamos a comprobar y lo que hay que hacer es hacerlo por encima de 3.40 3.45 mejor por qué si os acordáis hemos hecho un montón de testes de descargas aquí en las baterías del lifepo podéis ver la lista de youtube del canal de baterías y cuando cargan empiezan una pendiente muy rápida y luego se estabilizan en 3.1 3.2 3.3 durante muchísimo tiempo vale y al final es cuando cogen y tiran hacia arriba aquí tienes un vídeo de por qué hay que hacer un balanceo entonces esto cuando es cuando suben hacia arriba es cuando una batería sube porque es la primera que está cargada y la otra sigue estando en la zona plana es cuando hay una diferencia de voltaje y es cuando tú aprecias que las baterías no están igual es ahí cuando tenemos que empezar el balanceo porque en la zona plana ni el bms se va a enterar de cuál está diferente entonces 3.20 me parece muy bajo aquí hay que poner 3.40 por lo menos configurar no me callo 3.45 configurar y luego la tensión de diferencia esta que pone aquí de 0.05 es aunque yo esté por encima de 3.45 si las celdas van a la par no hago nada es lo que quiere decir ese valor ese 0.05 que son 50 milivoltios quiere decir yo empiezo a subir paso de 3.45 una celda si entre esa celda y la otra hay más de 50 milivoltios ahí empiezo el balanceo a ver ese dato me parece correcto se podría bajar para empezarlo antes pero bueno vamos a bajarlo por sobre todo por las pruebas que vayamos a hacer venga 20 milivoltios igual incluso hasta lo dejo así vamos a ver otra cosa número de placas número de grupos en la placa en la placa 2 esto está bien yo creo hay una placa cuatro celdas y una sonda de temperatura protección por temperatura protección ante alta temperatura esa yo no os voy a tocar suelo tocar las que son la protección de ante baja temperatura en carga protección ante alta temperatura en descarga ante baja temperatura en descarga vale a mí estas temperaturas en descarga de menos 40 me parece una burrada no podemos cargarlas por debajo de 5 grados podríamos poner un 0 y nos arriesgamos un poco más en cambio la descarga voy a poner menos 20 voy a poner algo la descarga sí que podemos hacer en las licepos por la química sí podemos descargarlas en frío pero no podemos cargarlas en frío vale entonces he dejado 5 y menos 20 protección ante diferencia de temperatura y protección de temperatura de los mosfets es que si está muy alta pues esa la voy a dejar como tiene desconfigurado y ya está ajustes del sistema tipo de protocolo esto es para imitar o para comunicarse con alguno de los inversores habituales pylon test robots sofar voltronic victor bueno pues hay un montón camino rs 485 o o can nombre del dispositivo si lo quiero cambiar interruptor de carga aquí si lo podemos hacer aquí si estaríamos desactivando la posibilidad de carga desde la aplicación y lo mismo con la descarga vale y el interruptor de calefacción es porque esto lo puedes pedir con un puerto de calefacción que lo que hace es que si baja una parte de una temperatura da un switch un relé para que tú puedes tener aquí una especie de calefactor para calentar la batería yo creo que nuestro clima no es necesario un clic para abrir fuertemente que será esto actualización del bms informes de datos vale aquí hay un para calibrar la corriente quieres controlar el interruptor de arranque fuerte pues de verdad que si no estoy si no lo leo en inglés no me entero bueno repasamos 365 2.5 14.60 y 10 y en el balanceo 3.45 y 20 milivoltios vale esta ecualización activa yo creo que me está copiando sí es lo mismo que he visto antes 0.2 3.45 3.65 2.5 yo creo que está bien y el interruptor de equilibrio esto yo creo que es para forzar que arranque el balanceo pero no no hace nada esto lo va a hacer cuando llegue lo que hemos dicho a 3.45 o a 3.65 o a 3.65 o alguna de las celdas vale bueno pues aquí tenemos la batería un poco con trampa que vamos a hacer ahora voy a cargar solo una celda y vamos a comprobar cómo empieza la función de balanceo vale déjame que traiga la fuente de alimentación aquí tenemos la fuente de alimentación y antes de hacer nada la voy a configurar y la voy a configurar a un voltaje de hemos dicho que a 3.45 va a empezar el balanceo bueno pues lo voy a configurar a 3.55 o a 3.50 para que veáis vale 3.50 y la corriente la voy a disminuir mucho y luego la subo bien 3.50 está entonces vamos a ir viendo en la pantalla del móvil la que está más cargada estoy viendo aquí en rojo es la número 2 bueno pues voy a poner el polo negativo voy a cargar la celda número 2 esta es la celda número 2 voy a poner esto aquí y esto en el positivo vale ya la carajo o sea ya la he puesto ahora enciendo la fuente de alimentación y ya está cargando con 2 amperios vale y tenemos que ir viendo en la aplicación como esa celda va a ir subiendo la tensión ya os fijáis 3.357 la carga del shock no va a cambiar nada porque no estoy cargando a través de la BMS estoy cargando directamente la celda vale 3.357 vamos a subirlo el amperaje tomadlo es que me está limitando por tensión porque tengo una caída de como siempre en estos cables entonces lo voy a subir un poco como lo voy a estar monitorizando no me importa veis que la celda 2 sigue estando la más roja 3.58 y lógicamente la diferencia de tensión que la tenéis aquí arriba va a ir aumentando 0.026 es ahora mismo tendremos que esperar a que llegue a 3.45 para ver como la DALIBMS empieza con su balanceo y es un balanceo pasivo lo que hace es ir descargando una pequeña intensidad de la celda que está más cargada para intentar igualarla con el resto sea una o sean varias lo vamos a intentar probar con varias bueno voy a seguir grabando la pantalla y vamos a esperar un poquito a que llegue a 3.45 bueno pues lo que he hecho ha sido me he puesto a cargar dos a la vez te conectaba aquí el cable negativo una y dos ahí el cable positivo va lógicamente aumenta aquí la tensión y ya veis en la pantalla como tengo la celda 2 a 3.43 y la celda 1 a 3.40 la celda 3 perdón la celda 2 la celda 3 que están subiendo rápidamente como veis la diferencia de tensión también es de 0.92 y vamos a empezar a controlar esto porque enseguida la celda 2 va a pasar de 3.45 y como la diferencia de tensión entre una celda y otra es de más de 20 milivoltios debería empezar a balancear y a ver como lo vemos aquí todavía no 3.445 3.449 3.45 vamos a bajar la intensidad y vamos a esperar un rato porque posiblemente tarde un poco en iniciar el balanceo y posiblemente sea que igual él no detecte corriente a través del BMS y dice qué balanceo voy a hacer si la batería no se está cargando entonces voy a desconectar la fuente de alimentación y lo que voy a hacer ahora es cargar la batería de forma completa a través del borne negativo que corresponde que es el P- vamos a configurar la tensión de alimentación que será lo voy a poner en 14.6 la intensidad la ponemos cortita apagamos conectamos el P- para que él detecte carga y conectamos la batería al borne positivo que nos toca ya está vamos a enchufar la fuente de alimentación 3.2 vamos a ver si ahora mira justo ha sido eso ella ha detectado una corriente 3.3 amperios me está marcando en la pantalla ya lo veis y ya me pone el interruptor de balanceo me lo pone activo no me está diciendo que celdas vamos a descargar vamos a bajar un poco de intensidad no me está diciendo que celdas están balanceando pero ya sé lo que he puesto ahora sí vamos a coger la pinza y vamos a comprobarlo ponemos en amperios ponemos en DC 0 y vamos a medir 0 y vamos a medir esta primera veis 36 miliamperios vamos a coger la tercera a ver si lo he girado bueno es que solo lo hace con una ah bueno esta no la está haciendo mirad la pantalla porque no ha llegado a 3.45 solo tenemos la 2 que es esta claro la 2 que es este cable y aquí lo que está haciendo es quitando cierta intensidad que está quemando aquí para intentar bajar la tensión de esa batería voy a parar la fuente de alimentación para comprobar que el balanceo activo se queda encendido o no si no está cargando lo hemos desconectado y veis que el estado de balanceo sigue estando vale lo vamos a dejar así vamos a dejarlo unas horas así y vamos a ver como el que ha empezado el estado de balanceo aquí no hay nada porque esto ya os he dicho que es para si tenemos algún BMS con balanceo activo externo o interno el estado de balanceo se va a quedar permanentemente encendido en el móvil hasta que estas dos baterías la 2 y la 3 bajen de tensión y la diferencia de tensión entre una y otra que es aquí es 136 voltios ya lo veis se reduzca a lo que hemos puesto de 20 milivoltios para eso lo que voy a hacer va a ser hacer un poco de trampa para no esperar tanto y voy a hacer lo mismo que antes vamos a coger y vamos a cargar por las celdas que están más bajas para intentar igualarlas vale vamos a coger la celda número 4 que es hasta baja y la vamos a cargar para intentar disminuir la la diferencia de tensión entre unas y otras y veréis que las celdas 2 y 3 van a ir bajando poco a poco la celda 1 tiene menos 43 porque está consumiendo algo la bms y el módulo bluetooth el negativo perdón el positivo de la celda 1 a ver me lo he puesto en 0 0 43 0 la celda 1 tiene algo porque es el lado negativo de la celda número 2 que es así que esta la está descargando el positivo de la celda 2 lógicamente tiene que tener eso es el de la 3 también tiene está haciendo el balanceo de las dos celdas y el de la 4 tiene porque está consumiendo algo la bms de por sí vale pues funciona perfectamente bueno ya veis que estoy cargando un poco cada una por individual para intentar emparejarlas las voy a dejar con la diferencia de tensión las voy a dejar la 1 y la 4 a 3.40 y lo que os digo lo voy a dejar unas horas para ver si el balanceo activo hace que la 2 y la 3 se igualen a las otras dos pero ha funcionado bien vale, la única diferencia es que no sabía activar el balanceo porque estaba cargando yo de mala forma no directamente tengo que cargarlo a través de la bms así que de eso a extraeros un poco ¿no? del del test que estamos haciendo aquí ahora la verdad que la indicación está muy bien nos falta comprobar el tema del shock que haremos cuando probemos esto de balance lo que vamos a hacer va a ser cargar las baterías hasta arriba hasta que una me llegue a 3.65 y vemos como va a cortar la carga ahí si que voy a cargar a través de la bms y vemos como va a cortar la carga desde la fuente de alimentación eso va a ser muy interesante y lo mismo que la carga aquí a 3.65 nos cortaría cuando una celda en la descarga nos llegaría a 2.5 con lo cual tenemos perfectamente todas las baterías todas las celdas protegidas ¿vale? estoy revisando los datos vale y además le he puesto un le he puesto un valor de shock adrede mal del 80% ya veis que las celdas están muy cargadas todas le he puesto un valor de shock muy mal del 80% porque lo que quiero que comprobéis luego es como se auto ajustan estas estas bms con el shock mucha gente se queja joder es que me marca de pena el shock me dice un 20% y se me ha cortado de repente y tal ¿qué pasa? que hasta que no las cargas al 100% y no llegan ellos a cortar por el 3.65 o por el 14.06 haremos la prueba a ver en qué momento cortan hasta que no llegan a ese momento ¿vale? no consideran que están al 100% entonces si tú cargas y descargas la batería haciendo ciclos y no llegas al tope nunca pues ¿qué pasa? que al final hay un error de medida con lo cual pues al final te empieza a marcar mal ¿vale? si en cambio tú cargas de vez en cuando está al 100% la bms por así decirlo se resetea y dice ya estoy cargada pum 100% y cuando vuelve a bajar vuelve a contar los los amperios que van saliendo y así sabe exactamente en qué porcentaje la batería está ¿vale? entonces cuando os falle eso cargarla a tope para que resetee por así decirlo el contador interno y se ponga a 100% hay algunas que también lo hacen al revés que resetean el contador en inferior cuando llegan a 2.5 se ponen en 0 pero bueno probaremos por lo menos el del 100% vale bueno ya veis las celdas que estoy intentando juntarlas un poquito más lo voy a dejar aquí ya no voy a cargar más ya veis los valores que tenemos ahora mismo en cada celdas son 3.43.4 a la 1 ahora bajará un poco porque justo lo acabo de desconectar 3.47.4 a la 2 3.45.6 a la 3 y 3.39 a la 4 pues nada lo voy a dejar aquí un tiempo y vamos a ver como como hace el balance si os fijáis la diferencia de tensión es de 0.076 milivoltios y habíamos puesto habíamos puesto aquí a 20 milivoltios vale 0.020 con lo cual esto no va a dejar de de descargar las celdas que están por encima de 3.45 hasta intentar conseguir ese 0.020 vale pues nada lo dejamos aquí y esperamos bueno pues tras dejarlo un tiempo ya veis aquí que el estado de balanceo ya me lo marca como desactivado tengo una diferencia de tensión de 58 milivoltios no de 20 pero vais a ver por qué y las cuatro celdas ya veis la 1, la 2, la 3 y la 4 están por debajo de 3.45 ese es el motivo por lo que ya no me está siguiendo balancear vale ya veis que la número 2 que es la más alta está en 3.44.2 posiblemente fue descargando las celdas poquito a poquito hasta que llegó a bajar las dos más altas por debajo de 3.45 con lo cual las dos condiciones que tiene que cumplir que es que esté por encima de 3.45 que os lo deja configurado y que haya una desviación de más de 20 milivoltios una de ellas no se cumplió entonces paró el balance vale la verdad que las tenía muy descompensadas a dredes no es normal esto lo normal es que estén perfectamente balanceadas entonces vamos a hacer la prueba de cambiar este ajuste de 3.45 a ver si me acuerdo dónde estaba aquí comienzo del balanceo y le voy a poner 3.40 por ejemplo configurar 1, 2, 3, 4, 5 y 6 3.40 con lo cual ahora veis se acaba de encender el estado de balanceo ya está on y en principio estará balanceando otra vez la celda 2 y la 3 hasta que consiga bajar la tensión de 0 de 0,058 a 0,20 le vamos a ayudar un poco vale le vamos a ayudar un poco en base a cargar un poquito más las dos que están eh más más bajas y vamos a hacer que la tensión pues suba un poco en ellas es que son la 4 que es esta y la 1 con lo cual me vais a dejar un poquito aquí y cuando esté cerca de 20 milivoltios os voy a enseñar la pantalla vale venga dame un segundo que la voy ajustando manualmente hasta ahora bueno ya he cargado la 4 a 3,44 la deja muy parecida a la otra y vamos allá con la 1 que es la que es la que nos queda más alejada ya veis antes de que ponga esto ya veis que como están por encima de la curve de la subida esta famosa de este codo que hacen muy pronunciado en la carga ya veis que subimos muy rápido la tensión ha sido costando un minuto encendemos la 1 que está a 3,39 y vamos a subirlo poco a poco nos vamos a fijar en la diferencia de tensión que está en 0,039 vamos a intentar dejarla en uy que rápido subo esto en 0,20 y tantos para ver que luego cuando baje de 20 es cuando 0,34 si os fijáis la mayor diferencia está entre la celda 1 y la celda 2 yo lógicamente aquí estoy forzando mucho las celdas vale la estoy desbalanceando a 3D en una situación normal no os debería ocurrir esto hacéis el top balance conectáis el bms y a funcionar 0,29 de diferencia 0,029 perdón 0,27 bueno un poquito la intensidad para si os fijáis la celda 2 poco a poco va bajando y la celda 1 es la que estoy subiendo yo adrede un poco más a la bestia 0,021 ya veis una cosa que aunque yo no esté cargando la batería ya veis que no estoy cargando a través de la bms con lo cual en la pantalla tengo 0 amperios aunque yo no esté cargando la bms sigue trabajando y sigue balanceando hasta que llegue al doble condicionamiento que le he puesto vale o todas por debajo de 3,40 que era lo bajado o bueno y la diferencia de tensión menor a 0,020 ya estamos en 20 milivoltios no sé si parará cuando estemos en 19 o cuando estemos un tiempo en 20 milivoltios ya está, ya ha parado ya veis que el estado de balanceo ha parado está desconectado vale hay un ajuste que tengo mis dudas porque cada vez que vengo aquí a conectarme al bluetooth me está pasando que tengo que darle al botoncito que yo creo que es el tiempo de esperar para hibernación pero me voy a enterar bien con el fabricante con el vendedor este tiempo de espera hibernación yo creo que es cuando se duerme entonces vienes, le pegas al click y ya está este vuelve a aparecer en la aplicación si no, no me apareció bueno, ahora ha vuelto a arrancar el balanceo porque al parar aquí nosotros la corriente la celda estamos cargando la 1 la celda 1 baja un poco y entonces vuelve a una diferencia de 20 milivoltios y vuelve y ahora quita, vuelve, arranca, etc. bueno, voy a hacer la siguiente prueba que vamos a hacer y la última para no enrollaros mucho en este vídeo va a ser coger la celda número 2 que es esta negativo positivo la vamos a cargar mucho es la que está más alta ya la veis vamos a llevarla muy muy alto para que esté totalmente descontrolada con respecto a las otras tres y luego vamos a cargarla a ver mes entera para ver cómo actúa el corte a 3,65 y vamos a ver si el shock nos pasa al 100% en ese momento o nos pasa al 100% cuando lleguemos al valor máximo de la batería esto va a ser muy rápido, vale porque la celda está está en la parte alta de la curva ya veis que sube muy rápido vamos a subir muy rápido la celda número 2 3,46 ya está la vamos a subir a 3,60 más o menos y luego vamos a cargar la batería de forma completa vamos a ir revisando los parámetros ya hemos puesto 3,65 la protección de tensión máxima por celda y 14,60 la de la batería pues venga lo he pasado a cámara rápida porque eso es cuestión de un minuto cámara rápida pues nada unos segundillos ya la tenemos la celda 2 en 360 y ahora lo que voy a hacer va a ser cargar la batería en su conjunto conectamos al P- que es donde estaría nuestro cargador o nuestras cargas y conectamos al positivo lo atendemos y ahora empezamos a subir todas las celdas a la vez y vamos a ver podemos ver el shock a la vez que las celdas el shock debería subir algo no se nos va a dar tiempo a ver que suba un porcentaje pero vamos a ver como la celda 2 acerca peligrosamente 3,65 y en ese momento deberíamos ver como el MOS de carga debería cortar y la fuente de alimentación no estará suministrando nada de energía a ver si lo vemos mejor así ahí tenemos la intensidad y la tensión que estando la fuente esta me da igual me voy a fijar yo en la tensión que veo aquí 3,63 estamos ya atentos 3,63,5 3,64 vamos a ir más lento si queréis 3,65 y debería cortar la carga en seguida justo lo he bajado ya la he cortado veis acabo de ver aquí yo un 0 y no estaba mirada la pantalla del móvil tenemos que el MOS de carga está cortado está a 3,60 vale creo que aquí no podemos ajustar el parámetro de recovery que es a partir de cuando podemos volver a cargar pero yo lo que estaba buscando es que la protección me la ha hecho bien y otra cosa que os habéis dado cuenta casi seguro a vosotros que yo estaba como estoy mirando cuáles cosas fijaros el shock veis el 100% cuando una celda me ha llegado a ese valor ha dicho el esta batería está cargada POM y ha saltado del 80 al 100% eso está muy bien vamos a tener la luz que si no lo ves eso está muy bien vale pues nada más la aplicación me parece que está bien lógicamente ahora no va a cargar hasta que la celda baje de un valor concreto vamos a ver si podemos engañar a la celda número 2 y ver a partir de qué valor de esa celda podemos volver a cargar la la BMS a cargar la batería vamos a ver es la celda número 2 que es esta ponemos aquí esto para que ayudarla a descargar 356 y vamos a ver en qué momento el MOS de carga se vuelve a activar mira ya se ha activado oír la fuente de alimentación y en la pantalla se ve reflejado vale vamos a disminuir la carga vamos a hacer otra vez que salte y lo vamos a ver otra vez vamos a ver vamos a ver que salte a 3.65 y corte la carga la apago para que podáis ver la pantalla esta esto está super fresco va a llegar a 3.65 ya está ya he cortado la carga vale venga pues ahora vamos a descargarlas a descargarla 3.62 me voy a fijar en la pantalla del móvil 59 57 56 55.6 será 55 10 milivolt 100 mil ya está a 3.55 es cuando otra vez vuelve a dejar la carga vale la pantalla del móvil me tarda nada un segundo más en actualizarse bueno pues yo creo que con todas estas pruebas os enseña un poquito como es este BMS DALI vale te viene con todo lo que te hace falta el dispositivo bluetooth y los cablecitos muy majos para hacer las conexiones están bien vale yo quizás con 150 amperios os hubiera puesto un poco de mayor diámetro vale siempre los podéis cambiar pues bueno no que tenga un terminal adaptado aquí especial bueno pero están bien porque son distancias muy cortas y además estoy viendo aquí que son de alta temperatura 200 grados de protección vale y distancia muy corta si no pues tendríais que soltarlo aquí y resoldarlo bueno un poco más complicado vale y bueno pues trae comunicaciones simulaciones para un montón de tipos de inversión la aplicación me parece muy sencilla está muy bien pero tiene lo necesario vale ves las celdas ves los estados de carga descarga, balanceo, etc. y en los ajustes te deja poner los valores de protección que tú necesites vale como os he dicho en principio deberís protegeros fuera del BMS el BMS es la última protección de la batería pero si no tenéis nada más o la utilizáis no sé cómo pues puedes utilizar la BMS cambiando estos valores vale bueno pues eso es todo escribir vuestros comentarios aquí abajo de lo que es lo que me queréis preguntar de esta DALIBMS yo la utilizaré un tiempo como he utilizado la otra la JBD que os dejé el vídeo antes y nada veremos a ver cuál es la que me gusta más venga hasta luego